Como el grito de un puñal Clavándose en la piel Y que llega al corazón Con salla criminal O en la voz que me contó la dramática verdad Cuando dijo sin saber que aumentaba mi agonía Pobrecita se durmió, se pobló mi soledad Con duendes de dolor y sin lágrimas grité Tu nombre y mi rencor Vine y no debí venir Enloquecido de pena Nadie me conoce aquí Dirán que es un alma buena Bien de los que gimen a tu lado Bien de los que imploran Y te rezan Y te lloran y te besan Y adoro desesperado Nadie como yo Música Ante el Cristo que está ahí Guardando tu piedad Guardando tu piedad Me arrodillo a suplicar Por todo lo que fui Por las noches que pasé Por lo mucho que sufrí Por tus ojos ya sin luz Te suplico me perdones Por lo mucho que lloré Por lo mucho que lloré Por lo mucho que lloré ¡Gracias! Gracias.